Tal como me está pasando Sigo la verdad es duda Me enamoré de una viuda y el muerto me está velando De noche se pasa dando Con las manos en el seto Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí Una voz que dice así, lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, nuevo solo yo subir Escúchame, brilla el sangre y empieza a mortificarme De que me vaya a acostarme si no me deja dormir Yo no le puedo decir Al oído ni un secreto Que me dice más respeto Estás buscándote un lío Tú sabes bien que esto es mío y lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto Va a sentir Va a sentir, no va a sentir Eso es pa' que sepa Que lo ajeno se deja quieto Con tanta majadería Escucha a Alejandro Sánchez No me da chance de nada Me vela de madrugada Y a todas horas del día El domingo yo creía Que alguien lo tenía sujeto Y me vi en un gran aprieto Cuando más tranquilo estaba Hoy un amor que gritaba Peter lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto Lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto Donde me acuesto se acuesta Que lo diga José de Agueda Y da cuanto paso doy Y donde quiera que estoy Ese muerto me molesta Muchas veces se recuesta De lado sobre el concreto Y ha jurado por completo A botarme de esa casa Y noche y día se pasa lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto ¿Vas a sentir o no vas a sentir? Es para que sepas que lo ajeno Se deja quieto ¡Me mando a auxilio a tu carro! Se deja quieto, se deja quieto, se deja Se deja quieto, se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno 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 Se deja quieto, lo ajeno